¡Suscríbete! 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 Estoy, ya que te saca las ganas cuando tú llamas, pareces, estoy, solo para darte, no enamorarte, yo soy tu. Estoy, ya que te saca las ganas cuando tú llamas, pareces, estoy, solo para darte, no enamorarte. Somos amantes, vivimos en instantes, faço una medida de tequila para mimarte, desde la buena parte, no hace falta darte, para conectarme, entregame tu arte. Somos amantes. Lento, ba, 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 lento, ba, 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 ba. Yo soy tu, bad boy, ya que te saca las ganas cuando tú llamas, pareces, estoy, solo para darte, no enamorarte. Yo soy tu, bad boy, ya que te saca las ganas cuando tú llamas, pareces, estoy, solo para darte, no enamorarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!